Salud. Saludos, 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 gracias, muchas gracias por estar con nosotros señores una vez más. Aquí llegamos a su espacio en noticias, como siempre un resumen de todas las informaciones que usted tiene que saber. Aquí las traemos porque sabemos que usted está interesado en conocer lo que pasa aquí y allá. Y de inmediato señores, en este jueves, jueves 8 de agosto del año 2024, traemos las noticias más interesantes de este día. Señores, pescadores de Río San Juan fueron quienes encontraron un bote lleno, lleno de osamentas. Las autoridades hallaron documentos de identidad de países africanos entre los restos de la embarcación. Además, encontraron drogas. Un cargamento de osamentas, drogas y documentos desde África. Encontraron en esa embarcación las autoridades después que los pescadores encontraron esa embarcación. Una situación, señores, que cuando uno lo ve, dice, ¿cómo es posible que desde África llegaran hasta República Dominicana? Y hay muchas teorías de cómo llegó la embarcación con los osamentas desde África hasta República Dominicana. El hallazgo de esa embarcación a la deriva con la osamenta de 14 personas y documentos de países africanos en las costas dominicanas, allá en Río San Juan, provincia María Trinidad Sánchez, ha dejado muchas preguntas. Una de ellas es, ¿cómo llegó, cómo llegó al litoral dominicano la embarcación que se presume salió de las costas de África? Desde hace cientos de miles de años, las corrientes marinas y el viento en el Océano Atlántico se mueve de este a oeste. Así como llega el polvo del Sahara, impulsado por los vientos alicios, así pudo ser arrastrada la embarcación procedente de los países africanos, Senegal y Maruritania. En ese espacio coinciden, o en ese aspecto coinciden tanto Gloria Ceballos, directora del Instituto Dominicano de Meteorología, Indomé, y el geólogo de América, Osiris de León. Y es por esto que cualquier embarcación como esta, que estaba a la deriva en la costa oeste de África, como lo es Senegal, donde viene a parar, es aquí, a la costa de República Dominicana, afirma Osiris de León. Manifestó el geólogo de América que la distancia de la capital de Senegal, Dakar, a República Dominicana, es de unos 5.600 kilómetros. El geólogo puso el ejemplo del navegante Cristóbal Colón, de quien dijo, llegó aquí y descubrió a América, no porque lo tenía predeterminado, sino porque los vientos lo arrastraron de manera occidental o accidental. Sí, llegó a la deriva, a esa embarcación desde África a República Dominicana. ¿Qué le parece? Señores, el 31% de los niños en edad escolar presenta sobrepeso y obesidad, según dice el INAVIE. Es una tarea que hay que trabajar, la verdad. Peso y obesidad. Los principales temas que hereda el nuevo ministro de Medio Ambiente, ambientalista consultado, coinciden que el rescate de las áreas protegidas es una prioridad. Miren, en las áreas protegidas en República Dominicana hay que trabajar duro porque no hay conciencia y esa falta de conciencia es la que preocupa. En áreas protegidas hay haitianos residiendo y devastando. El 88% de los artículos de la Constitución contiene faltas sintácticas, ortográficas y léxicas. Es que aquí hay problema con eso. Pueden a cualquiera redactar. Ese es el problema. El problema de las problemáticas dominicanas. ¿Quiénes serán los enviados por Biden a asistir a la toma de posesión de Abinadero? Funcionario de octava categoría. El presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris asistirán, no asistirán a esa actividad, sino que mandarán. Y Biden mandará principalmente funcionarios de origen dominicano que vendrán en esa comisión. Doce personas resultaron heridas durante un accidente de tránsito. Esto ocurrió en la carretera de Alto Mayor. Ay, ay, ay. Qué duro, señores. Los accidentes de tránsito. Los tigres del Liceo están ahora indecisos en ir a Venezuela por la crisis política. El equipo azul está invitado a una serie previo al inicio de la temporada de Lidón. Pero ahora está en Berrimos. Cualquiera. En un año, el Senado aprobó 325 iniciativas equivalente al 59.9% de las que recibió. O sea, que el 40% se quedó sin aprobar en el Senado. Banco Reservas prestará 84 millones de dólares a emprendedoras con garantía de DFC. Permitirá acceso a préstamos a personas descartadas por el sistema bancario. Bueno, esperemos que sea un plan eficiente. Pero usted sabe quién está financiando ese plan. Cuidadito, cuidadito que hay detrás de esto. Porque ahí detrás de esto está la USAID. Y la USAID, no da nada que no sea a cambio de. ¿Qué habría cedido a Binader que USAID le consiguió esa baratela? Los aguaceros e inundaciones de la tormenta Deby llegarán hasta el noreste de Estados Unidos. Deby amenaza con inundaciones en Carolina del Sur. Señores, ha hecho de la suya. Estados Unidos insiste ante el secretario de la ONU que hay pruebas abrumadoras de la derrota de Maduro. Dice Estados Unidos que a Maduro lo maduraron a votos y que no es posible, que no es posible que la ONU se quede indiferente ante esta situación. Que a Maduro lo han madurado a votos, está diciendo Estados Unidos y está pidiéndole a la ONU que, verdad, hagan algo. El secretario de Estado conversó con Guterres sobre la situación de Venezuela. Dice Estados Unidos que hay pruebas abrumadoras de la derrota de Nicolás Maduro y que hay, verdad, que entrarle a eso, eso dijo el secretario de Estado de Estados Unidos. Esperemos, porque Maduro está mal, pero muy mal. Ortega, ese es el presidente de Nicaragua que se expulsa de su país al embajador de Brasil, porque este no asistió al aniversario sandinista. Oh, y obligado, y no. Rosalba Ramos fue confirmada para la Fiscalía del Distrito Nacional. ¿Escucharon bien? Wall Street cierra en rojo y el efecto rebote tras el caos del lunes se designa. Unos 55 privados de libertad, 55 privados de libertad, están 55 privados de libertad, que son 55 presos. Sí, porque aquí se habla de privado de libertad, que no se explica lo que es. Un privado de libertad es un preso. Entonces, 55 presos se encuentran afectados de VIH, SIDA. Eso es en la región este del país. Las implicaciones de citas dejan muchos agotados y sin esperanza. Así andan las noticias de este día en República Dominicana. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros en esta entrega del Puerto TV, que siempre trae las grandes noticias para usted. Las noticias que son noticias, señores, y lo de Venezuela está que arde. Y como siempre, nosotros le damos seguimiento a la situación que está pasando en ese país tras la celebración de las elecciones. Antes de continuar, debo agradecer a la gente que nos sigue en TikTok, los que diariamente están ahí siguiendo las noticias del Puerto TV, así como a los que están presentes en YouTube. Si usted que está en YouTube, dele like, dele me gusta, tanto en el YouTube del Puerto TV como en el YouTube personal de William Rodríguez. Si usted no se ha suscrito, suscríbase. Suscríbase porque hay muchas dificultades que se pueden corregir si usted está suscrito. Usted sabe que si usted está suscrito, cada vez que tengamos un asunto de interés, le va a llegar una notificación y usted se va a enterar de primera mano. Así que gracias, muchas gracias a los que nos ven aquí y allá. Le prometo que tengo detalles de temas que a usted le interesan. No se mueva porque ya regresamos.